Muy buenos días, Florencia. Buenos días, audiencia. Bueno, lo expliqué bien. ¿Es así como se está planteando a nivel nacional con esta legislación? Sí, efectivamente, lo que quieren hacer con estos decretos de ley, proyectos de ley, es precarizar el servicio de enfermería como profesionales, es decir, excluirlos de la carrera sanitaria. Algo que surgió en la ciudad de Buenos Aires, en Cava, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y que intentan implementarlo a nivel nacional, ¿no? Exactamente, porque si es que es aprobado en Gran Buenos Aires, en las provincias, y como Tierra del Fuego tiene la particularidad de siempre adherirse a lo que dice Nación, sería implementado acá. Lo que nos llama mucho la atención es que a través de esta movilización nos convocamos los enfermeros en características profesionales y notamos, por ejemplo, que acá ya desde hace tiempo estamos blanqueados de esa manera como personal técnicos y administrativos, o sea que parte también de lo que nosotros vamos a realizar como marcha a favor, que es una marcha nacional, ¿no?, porque en todo el país va a suceder, a favor de Buenos Aires también vamos a reclamar que se nos recategorice como corresponde acá en Tierra del Fuego. O sea que esto ya está sucediendo en nuestra ciudad. Exactamente. ¿Lo descubrieron ahora con esta movilización o ya lo sabían desde antemano? Por ahí, por ejemplo, algunos sí lo teníamos presente, pero la gran mayoría de los colegas no. Entonces nos hicimos asesorar por un letrado y nos explicaron bien cómo es la situación. Nosotros hoy por hoy estamos blanqueados como personal técnicos y administrativos, de los cuales muchos de los enfermeros somos licenciados, algunos somos magísteres y tenemos especialidades con carreras de más de cinco años, y lo cual la ley de carrera sanitaria dice que con una carrera de más de cinco años tiene que ser blanqueado de otra manera. Y eso es lo que también nosotros estamos exigiendo acá en Tierra del Fuego, que se nos considera obviamente profesionales, ¿no? Por supuesto. Por eso estudiamos y estamos a merced de lo que necesitan las personas, nuestros pacientes. Somos muy reconocidos por los pacientes. Además, muchos familiares dijeron que iban a estar en nuestra marcha, colegas del equipo de salud también. O sea, esto es algo importante y lo bueno es que todos los enfermeros desde todas las distintas áreas y dependencias de salud, tanto municipal como APS y como Hospital Regional Río Grande, estamos presentes y vamos a salir y vamos a luchar por nuestros derechos. Ezequiel, ¿cuántos licenciados en enfermería hay aproximadamente aquí en la ciudad? ¿Y cómo podrías contarnos la situación actual? ¿Cómo están trabajando? Mira, los licenciados en enfermería, tanto como enfermeros profesionales como auxiliares, que son muy pocos los que están quedando de auxiliares, realizamos el mismo labor, el mismo trabajo, ¿sí? Con asistencia directa al paciente. Aproximadamente, esto es estimativo porque la cifra exacta no la tengo, pero casi el 85% de los enfermeros que están trabajando acá en Tierra del Fuego, sobre todo en Río Grande, son licenciados en enfermería. O sea que quedan 5 o 6% de profesionales y el resto serían auxiliares. Decías que tienen el reconocimiento de los pacientes, de los familiares, todas las personas que en algún momento hemos pasado por los hospitales, por el hospital de aquí de la ciudad, por los centros de salud, sabemos de la gran tarea que realizan, de la vocación que le ponen también a la tarea cotidiana. ¿Por qué creen que no tienen este reconocimiento por parte del Estado? Y en realidad con este presupuesto que están bajando para las áreas de salud, por ejemplo, pensamos que puede ser por eso. La verdad es que no sabemos bien por qué arbitrariamente el Estado está haciendo esto con nosotros los profesionales, y bueno, y ante esa situación no nos vamos a quedar callados. Estamos todos unidos y queremos que nos reconozcan como profesionales de salud. Como muy bien lo decíamos recién, nuestros pacientes son los que nos reconocen y nos apoyan. Por ejemplo, la semana pasada hicimos un reclamo público fuera del hospital y estuvieron los mismos pacientes y familiares apoyándonos, aplaudiendo, haciendo bullicio, diciendo que todo lo que necesitemos ellos van a estar. O sea, la población nos reconoce. Nosotros nos autoreconocemos. Entonces ahora falta que el Estado también nos reconozca. Totalmente. Ezequiel, ¿cómo va a ser la jornada del día miércoles? ¿Cómo tienen planificada esta movilización y esta visibilización también del reclamo? El día miércoles, como es el Día Nacional de la Enfermería Argentina, se va a realizar un acto en el Monumento a la Enfermera, que está en la esquina de Belgrano y ahí la calle del hospital. Sí, Belgrano y McKinley. Exactamente. Se va a realizar ahí el acto y después de ese acto nosotros vamos a marchar pacíficamente, pero sí manifestados con panfletos, con banderas, hacia la Plaza de las Américas. Todo esto va a suceder en el transcurso, desde las ocho y media a doce del mediodía. ¿Se puede sumar la comunidad? ¿Se pueden sumar los vecinos que estén escuchando y que quieran apoyarlos? Exactamente. Por favor, y por este medio también invitamos a toda la comunidad que se pueda acercar, que nos puedan apoyar y que juntos marchemos por nuestros derechos, para que no sean vulnerados y para que la población diga basta. O sea, nosotros estamos acá y nos tienen que escuchar y no podemos aceptar estas medidas arbitrarias. Ezequiel, por último, para que nos cuentes en cuanto a la situación de los enfermeros aquí en Río Grande, ¿están agremiados, están nucleados en algún sindicato? ¿Piensan conformar alguna organización para la defensa de sus derechos? Por el momento somos enfermeros autoconvocados profesionales. Varios tenemos apoyo de gremios, tanto ATE como AXA nos van a apoyar, pero por el momento es algo nuestro. Seguramente a través de ellos, algunas vías jerárquicas y administrativas, vamos a llevar adelante nuestros reclamos. Hay notas que ya se presentaron y no tuvimos todavía ningún tipo de respuesta. Muy bien. Bueno, estaremos atentos y atentas desde aquí, desde la radio también, para difundir. Cuenten con la radio para poder contar cómo va este reclamo, cómo va avanzando y ojalá sean escuchados. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos en esta mañana con Ezequiel Lagoria, licenciado en enfermería, docente en Río Grande. El 21 de noviembre, Día Nacional de la Enfermería, se movilizan a Plaza de las Américas. ¡Gracias!